... Radio Rebelde, son las 9 y 38 de la mañana y seguimos con toda la información pero hay novedades en materia judicial no solo lo que pasó con la Corte Suprema sino que también está como protagonista Milagro Sala, que sigue todavía injustamente detenida allí en Jujuy pero que, bueno, hay una buena noticia se lo vamos a preguntar a Aníbal Ibarra presidente del Frente Progresista Popular abogado bueno, y fue dos veces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también vamos a ver, tenemos la oportunidad de hablar un poquito de la ciudad pero además también es miembro del Comité por la Libertad de Milagro Sala Aníbal, te saluda Julián Saut y Nicolás Dulcich de Revista Martia ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Bien, gracias por atendernos Aníbal lo primero, dentro de tantas malas noticias queremos una buena y es que hay buenas noticias en Jujuy y qué repercusión, explicarle a la gente y qué repercusión tiene esto, ¿no? en términos de que sigue detenida todavía Milagro Sala por más causas Sí, la verdad es que es si uno mira lamentable tener que uno ponerse contento que uno se pone contento porque en una causa dijeron en la causa en la cual perseguía a Milagro Sala una de las tantas declararon la prescripción y que estaba prescrita y que entonces no pueden seguir avanzando ¿Por qué digo esto? porque hubo desde el comienzo una decisión del gobernador Morales de perseguir, encarcelar y mantener la presa Milagro Sala y no sólo a ella sino a varios miembros de la Tupac cosa que están presos al día de hoy Milagro Sala y varios miembros de la Tupac ¿Cuánto hace? Hace más de cuatro años ¿Tienen sentencia firme? No tienen sentencia firme Bien, este es el cuadro general Entre todas esas persecuciones que hicieron hubo un juez que se destacó por inventar armar causas presionar y torturar o torturar encubrir la tortura vamos a decir para no no ser tan que es Puschen y Hermanos ¿Por qué? ¿Y por qué digo hasta involucrados en el derecho de tortura? porque han torturado Alberto Cardoso que era lo habían atacado bueno en el 2016 pasó de víctima a victimario preso lo torturaron para que involucrara Milagro Sala no lo hizo con una gran dignidad porque podría haber negociado le negociaban su libertad Puschen y Hermanos lo llamaba a su despacho y le decía mira no es con vos con la negra Sala así que y él no lo declaró estuvo dos años casi tres años dos años y ocho meses preso hasta que lo absolvieron dos casi tres años preso absolvieron porque no tenía nada que ver parece una película la verdad sí y yo lo fui a ver varias veces a la cárcel y varias veces te estoy diciendo diez veces cada vez que iba a Jujuy lo iba a ver a él iba a ver a todas las presas hoy está en libertad pero se pasó dos años y ocho meses preso habiendo sido sometido a esta situación porque no involucraba a Milagro Sala quien era el juez Puschen y Hermanos y él decía pero me torturaron hasta le hicieron a su marido no importa eso era Jujuy bien ¿por qué cuento esto? porque después entre otras las causas que inventa está una causa que era del 2006 por una riña una pelea entre agrupaciones políticas sociales etcétera entre esa gente de la Tupac y otra bueno donde terminó lesionado una persona este Arias Lucas Arias eso había quedado en la nada ¿qué pasó en el 2016? ya con Morales ya sin otro gobierno nacional el de Macri causa Puschen y Hermanos pasa un señor por la puerta del juzgado me acordé cuando pasé acá por la puerta que había una causa que estaban investigando en Milagros Sala de lesiones bueno yo fui testigo de que yo la vi pegar a Milagros Sala así así bien causa pero escúcheme esto estaba pregando que prescrito y acá tenemos un testimonio y ven condena a cuatro años por lesiones a Milagros Sala por eso y eso lo alcanza porque alguien haya dicho que vio no lo tiene que demostrar a ver hay otra causa yo lo pongo porque vemos el cuadro de lo que es Jujuy o sea con esto por eso digo en este marco es penoso tener que ponernos contentos porque la verdad que tenemos que estar indignados por todo lo que hicieron porque una se les cae la causa del escrache a Morales Morales era senador fue a dar una charla en el colegio de contadores de allá y lo escrachan le tiran huevos se rompen unos vidrios en la trifulca que se yo ahí quedó bueno Milagros Sala estaba ahí no, no estaba había gente en la Tupac no había gente en la Tupac banderas de Milagros Sala no había banderas remeras de Milagros Sala no había remeras de Milagros Sala alguien gritó viva Milagros Sala nadie viva condenada a Milagros Sala ¿y por qué lo condenaron? porque hubiera una persona que era lo que dijo que Milagros Sala lo llamó y le dijo que había que ir a pegarle y hacerle despelote a Morales y ¿pero usted fue? no, no fui bueno con eso la condenaron pero es más en el juicio le preguntaron a este señor escúcheme usted ¿trabajó alguna vez en el Estado? no a la semana llevan la constancia de que hacía dos meses dos meses antes de declarar era había sido contratado en la gobernación de Morales o sea le canjearon esa declaración por un contrato en la gobernación o sea y encima mintió diciendo que él nunca había trabajado en el Estado y lo condenaron a ver esto es lo que digo porque con esto respondo a la pregunta si con eso alcanza para condenar en Jujuy en Jujuy alcanza si esto lo decimos en la facultad nos echan ahora Aníbal pero esta causa que se cayó ¿qué más queda ahora? ¿qué queda? ¿cuál es? ¿por qué sigue presa Milagro Sala y sus compañeras y compañeros? queda presa por la causa esta de Morales donde además estaban prescritas y mandaron a en casación de acá poner más condena etcétera esta esa que condenaron esta que le digo que era empleado de Morales el que declaró que dijo que siempre aparece una persona que dice algo siempre siempre por eso es la cuestión de estos arrepentidos bueno y tiene esa y otra causa que se llama de pibes villeros que le pusieron 13 años creo de prisión en Jujuy a la gente de la Tupac le reparten años de condena como quien reparte caramelos es decir por una cuestión donde hablan de cuestiones económicas de esto de que falta dinero lo que fue hecho objetivo no me interesa valorar que esto es un disparate pero vamos a poner así le ponen 8 años usted sabe cuánto es matar otra persona 8 años si usted mata a alguien es 8 y acá y la reparten 8 o la reparten 6 o la reparten 13 como emilio Rosana entonces hay una desproporcionalidad en el tema del ejercicio incluso de que suponiendo que sea así el tema de las condenas y eso habla de la deficiencia en término judicial que hay ahora la intervención al poder judicial de Jujuy esto es una locura pedirlo es improbable pedirlo no es una locura es muy difícil que se logre es muy difícil que se logre hay un contexto político complejo pandemia trabajo como gobernador digamos todo es muy complejo pero lo cierto es que Morales dice yo no puedo gobernar esto lo dice lo dice no puedo gobernar si Milagro Sala está en libertad o sea pone por el medio una cuestión política para dejar a alguien preso entonces la verdad que esto ocurría en la edad media o ocurría en regímenes totalmente dictatoriales y autoritarios ya en épocas más modernas y estamos hablando de una supuesta democracia entonces Morales puede querer negociar cualquier cosa no negocia la libertad porque además sabe que está en sus manos yo le voy a dar un dato en la Argentina hay gente mucha condenada condenada sentencia firme por delitos de lesa humanidad prisión perpetua prisión perpetua que está en prisión domiciliaria por la edad ninguno ninguno tiene custodia en la casa controlando quien entra y quien sale ahora hay una persona en Jujuy que no tiene condena firme que como decíamos antes ni siquiera se trata de delitos de lesa humanidad nada no tiene condena firme y tiene un retén en la casa que todos los días si usted va controlan y es más nosotros hubo épocas ahora no lo han hecho las últimas veces donde tenían un perro y le olfateaban si uno iba con una mochila es decir olfateaban a ver si tenía droga o sea eso le hacían a Milagro Sala y le hacen a Milagro Sala a ningún preso condenado sentencia firme por prisión perpetua por delitos de lesa humanidad entonces con esto estamos diciendo que es lo que pasó en el remedio una causa se les cayó que estaba prescrita pero claro si eran lesiones era del 2006 y en el 2016 la reactivaron prescrita desde el comienzo no Jujuy vamos para adelante condena cuatro años bueno ahora terminó pero cae una cosita chiquita tiene todo lo demás que la siguen persiguiendo la siguen persiguiendo y sigue estando presa con el retene en la casa a ella y a gente de la Tupac que le han puesto seis años seis años es una locura ahora Aníbal si podemos usar el caso Milagro Salas que va a quedar en los anales de la historia y esto va a ser materia seguramente de mucha bibliografía en el futuro lamentamos que sea así nosotros quisiéramos que la justicia sea ahora pero podemos usar el caso de Milagro Salas para poder hablar de lo que pasa en materia judicial a nivel nacional le quiero llevar un poco a la decisión de la Corte Suprema de tomar con este modo de persalto no sé si técnicamente es así pero que toma el caso que le piden estos tres jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli poniendo en vilo y en suspenso la democracia digo esto es una exageración o realmente estamos ante la posibilidad de que la Corte Suprema pueda estimar la función del Senado vamos a dividir en dos partes una la designación o el traslado de estos jueces fue hecho a contramano de lo que establece la Constitución acordada de la Corte y resolución del Consejo de la Magistratura para una designación se requiere intervención del Senado bien para un traslado sólo no se pide la intervención del Senado cuando se trata dentro de la misma jurisdicción y de competencias idénticas o similares es decir si yo voy de una sala de una cámara y me paso a la otra porque discutí con estos camaristas quiero estar en la otra puedo pedir un traslado y no necesito ahora no puedo pasar de ser un juez que hace una cosa un juez civil a un juzgado penal no puedo pasar de un juez de primera instancia a un camarista porque son cosas distintas que se hacen entonces esto es lo que pasó con los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli Castelli si, si que venían por ejemplo Bertuzzi y Castelli de otra jurisdicción ya está afuera vienen de otra jurisdicción no pueden porque tienen que ser de la misma los requisitos segundo Bruglia era de un TOF que es un TOF la gente dice que es un TOF y barro diga un TOF no TOF es tribunal oral federal la causa está siempre debida en dos partes cuando se llama la causa el juez que instruye Bonadio es el que conocíamos pero cuando termina Bonadio lo manda a un tribunal oral para que se haga el juicio oral que es donde están las partes que es público etcétera etcétera esto pasó en la causa de los cuadernos el Bonadio terminó la mandó al TOF que salió al TOF 7 y ahí estaba Castelli está Castelli cuando había cuestionamientos de la causa cuadernos y se impugnaba iba a la cámara ¿quién estaba en la cámara? Brugli Bertuzzi entonces más allá de que el TOF 4 que era de donde Bruglia venía un tribunal oral lo pasan a la cámara no son el tribunal oral lo que hace es absolver o condenar a llevar adelante un juicio la cámara controla lo que hacen otros jueces son cosas totalmente distintas no digo agua y aceite pero aceite y vinagre son cosas distintas entonces debieran haber pasado por el Senado este es el contexto bien no pasaron por el Senado ¿qué hizo ahora? se podría haber dicho ah un decreto no sé no ¿qué hace? a partir del informe del Consejo de la Magistratura Alberto Fernández se lo manda al Senado señor mire ustedes no intervinieron estos traslados no cumplen con los requisitos porque vienen de extraña jurisdicción o no tienen competencias idénticas etcétera con lo cual nunca los mandaron a ustedes se los mando yo para que ustedes los analicen cuando llaman a audiencia al Senado que es lo que hacen en cada designación no van Bruglia, Bertuzzi y Castelli entonces dicen señores no vinieron no los reconocieron afuera y esto es lo que se está discutiendo bien el Senado dice no le doy el pliego por lo tanto vuelvan a sus lugares acá es donde ellos intervienen y van a la corte en lo que se llama un persaltum porque ellos van por abajo jugado y lo van rebotando le dicen no, no tiene razón no le acepto la cautelar van perdiendo como juegan un partido van 3 a 0 abajo y están jugando en el área de ellos entonces van arriba van a la corte para el persaltum que diciendo bueno, no espero que llegue a la corte por recurso extraordinario que puede tardar un mes y medio más voy ahora porque hay urgencia institucional bueno la corte que hace podría haber rechazado eso o podría haberlo aceptado si lo rechazaba después también iba a intervenir por el recurso extraordinario ¿por qué? porque seguía la causa yo no salteo ninguna etapa sigan todas las etapas después me va a llegar esta era una opción la otra es abrirlo me voy a sacar cargo bien ¿y qué dijo? todavía no dijo nada entonces yo por eso digo y a mí me hubiera gustado que lo rechazara pero igual después venía por recurso extraordinario así que vamos a imaginar Aníbal yo entiendo el punto que vos decís todavía no se pronunció ahora igual te digo en materia judicial ya aprendimos que lo importante no es la condena ¿no? porque en todo caso la condena en términos firmes en términos de una enunciación sensata si no es la condena mediática ya quedó vamos a ver lo siguiente yo te pongo este escenario te pongo este escenario le dio 48 horas al consejo de la magistratura para que le mande el expediente y a la procuración para que se le pida hoy estamos a día jueves el martes se reúne la corte y 4 a 1 dicen que están mal trasladados y quieren volver a su lugar de origen ¿qué pasó? no pasó nada te sopapearon 4 días pero después saca pecho ¿no es cierto? ahora también puede reunirse el martes que viene y decir no, no fueron bien trasladados y ahí ese es golpe nocau entonces hoy en día y te voy a decir un ejemplo más cuando presentaron Brooklyn y Bertuzzi a una jueza contencioso administrativo la jueza mandó a parar señores al senado no hagan nada no digan porque yo voy a resolver el senado una jueza le pasa por encima pero después ¿qué hace la jueza? dice no le doy la razón no tienen razón o sea mandó a parar igual que la corte ahora mandó a parar todo dejen que yo resuelva ella dijo lo mismo dejen que yo resuelva y después resolvió en contra de Bertuzzi no digo que vaya a ocurrir eso ahora ni ahí pero hay un 50 y un 50 porque además están las internas de la corte además está la gran pelea entre Lorenzetti y Rosencrantz Rosencrantz es el presidente y es el que los llevó de las narices a resolver el martes esta resolución contra la voluntad de ellos entonces voy a ponerme en un 50% y Lorenzetti que es el que más influencia tiene sobre los otros ¿le va a dejar los aplausos a Rosencrantz y lo va a dejar fortalecido? no lo que quiere es debilitarlo para ser él el presidente de la corte entonces si votan que están mal trasladados el que saca pecho no se crea porque yo hice toda la maniobra entonces terminaron fortaleciéndolo y de la otra manera resolvieron el fondo de un asunto dijeron que estaban mal trasladados y queda Rosencrantz debilitado esta es una hipótesis no digo que vaya a ocurrir esto porque en la corte además se conjugan otras cuestiones políticas otros intereses las presiones como vos decís todo y pueden votar señores quiero pelear con el gobierno con el senado quiero demostrar que yo tengo todo el poder y agarro y digo que fueron bien trasladados que está firme y que vuelvan a sus lugares y ese es un golpe ese es un golpe de sopapo fuerte ese es un golpe de sopapo fuerte institucionalmente hablando y políticamente hablando puede pasar las dos cosas lo que yo quiero decir simplemente ni más ni menos es que la corte sobre el fondo no dijo nada y sobre el fondo lo va a decir de acá a unos días entonces durante estos tiempos y nos están sopapeando en los medios y festeja a la oposición como si ya hubiera dicho que Brugio y Bertuzzi tienen razón no dijo eso la jueza inicialmente la del contencioso administrativo dijo paren todo paren todo y todos pensaron esta jueza y después dijo a los tres días Brugio y Bertuzzi no tienen razón con lo cual esto ya ocurrió ¿va a ocurrir de la misma manera? no, no digo eso ni idea yo de lo que va a ocurrir lo que digo es que ojo los que festejan paren la mano porque les puede venir para atrás y los que estamos agobiados porque eso pasó esto ojo que esto se puede revertir ahora la línea puede ser la otra los que festejan pueden seguir festejando a full de acá una semana y nosotros en lugar de angustiado estamos por el piso también puede ser pero ojo la corte y con esto termino no cerró finalmente ningún juicio dijo señores me hago cargo vengan dictaminan rápido y voy a resolver esto es lo que dijo bueno pero justamente habilitando este tiempo este lapsus no estaría el poder judicial habilitando esta operación desestabilizadora y a ver a mí me hubiera gustado que rechazaran pero también después iban a tener que intervenir en el extraordinario y también venía por ahí el fallo de la sala de condensos administrativos que estaban uno a uno sorteando un juez y que diga tiene razón Bruni Bertucci entonces llega por el recurso extraordinario con un fallo a favor de Bruni Bertucci a la corte y esa situación y tampoco es muy interesante lo que digo es el tema tiene más digamos que la foto así vista tiene más complejidades y la verdad que puede pasar cualquier cosa en esto y yo hablo de no toda la corte porque la verdad que hay una interna feroz entre Lorenzetti y Rosencrantz y Rosencrantz siempre estuvo aislado frente a los otros entonces es un rey que reina pero no gobierna mucho salvo poner algo en la agenda eso lo puede hacer y es lo que hizo y lo llevó de las narices a los otros entonces hasta están enojados con que lo llevó ahora puede ser que entonces en función de esto y la presión y los intereses de ellos digan bueno fortalecemos a Rosencrantz nos olvidamos de la interna nos peleamos con todo el gobierno y Bruni Bertucci vuelven a sus lugares sí puede ser esto muchas cosas más ha hecho la corte y peores la otra y no esperame Rosencrantz esperame Rosencrantz una semanita que te acuesto y te dejo solo y después van a venir a negociar conmigo porque yo tiendo puentes con el gobierno y ahí está esto ahora hay muchas cosas más que nos interesan las salas de la corte todo un montón de cosas que nos saltamos a discutir nosotros que somos cuatro contra uno a ver todo puede pasar estoy dando hipótesis que no digo que ninguna vaya a ocurrir por ahí incluye una que diga bueno pueden volver ahora pero hasta tanto no sé puede haber mix lo que digo es no cerremos un juicio no nos pongamos en el piso que ya está todo decidido porque no lo está fue como una cachetada fue una cachetada pero un combate de boxeo no es fina por una cachetada es por un golpe al mentón el golpe al mentón puede venir la semana que viene sí sí ningún duda también podemos darlo nosotros esto esto es lo que yo digo nada más es muy interesante lo que planteás donde Lorenzetti podría dejarlo dándole el golpe de gracia a Rosencrant diciendo armaste todo esto para quedar solo y mal parado pero eso por supuesto va en el tiempo Aníbal no quiero dejar de terminar la entrevista sin preguntarte cómo ves al gobierno en términos ya no de una movida en este caso exclusivamente judicial te lo pregunto como como jefe de gobierno como un tipo de la política ya no como tu rol de abogado ni defensor exfiscal también digo pero cómo ves esta sumatoria de cosas ¿no? desde poner en duda el funcionamiento de diputados poner en duda el funcionamiento de senadores llegar a hablar la posición de corralito la situación con el dólar que no está tan fácil para el gobierno algunos ven que el gobierno está siendo un poco más débil de lo que debería ser digo ahora le va a ofrecer a los exportadores a ver si los tienta digo digo para no no hacer una visión maniquea ni que está todo bien y todo mal digo ¿cómo lo ves? hay una de Cali de Arena no sé cómo cómo lo analizás sí primero respecto al otro y cerrando yo describo situaciones y lo que digo es ojo que pueden ocurrir varias cosas no una sola y que esto puede ser la antesala de que después confirme que está todo bien y hice un golpe fuerte contra el gobierno pero puede ser que no simplemente abro posibilidades que pueden ocurrir nada más lo otro es una situación muy compleja estamos en una con una oposición que lo que busca es desgastar al gobierno para debilitarlo incluso producir un recambio de alguna forma o lo que fuere y ganarle y volver al poder en el 2023 esto es así entonces cualquier cosa que haga el gobierno mediáticamente va a estar mal haga A o haga Z pero además operan para que las cosas les signifique un desgaste al gobierno vos nombraste varias de ellas si vos me decís si yo hubiera puesto restricciones con el tema del dólar en diciembre en enero y hubiera dicho señores esto es culpa de Macri que dejó esta situación entonces cuando uno las pone ahora pasaron varios meses y ya como te comes vos el sopapo casi que te lo atribuye a vos en realidad esto es consecuencia de Macri bueno ahí en cuanto uno llegaba tendría que haberlo puesto ¿por qué? porque siempre hay además son operaciones desestabilizadoras además siempre está en el negocio de esto y que es hacerse de los dólares y es una mercancía si uno puede decirlo que no hay excedentes y no los podemos producir entonces es el problema o uno de los problemas que de la cuestión de la economía argentina el tema del dólar recurrente bien ahora están todos operando para que al gobierno efectivamente le vaya mal entonces el gobierno además tiene que gobernar en el medio una pandemia porque esto es lo mismo y yo por ahí el ejemplo y salvando las distancias cuando nos vio tocó la crisis 2001-2002 yo venía con objetivos de una ciudad y después tuvimos que ver cómo organizamos paradores para la gente dormir a la noche cómo hacíamos bolsas de comida para que la gente coma y no se caiga del mapa y pasamos a ser un gobierno para tener la emergencia y dejamos todos esos objetivos de lado y entonces ellos iban y preguntaban la ciudad está llena de baches y sí ¿qué quiere? que tape los baches ¿con qué? y así todos hicieron el sur sí pero ojo durante la crisis de 2012 yo me acuerdo que venía el títor de azul y me dice no tenemos plata ¿cuánto aguantamos? un mes y medio más bueno seguí y casi tuvimos a punto de pararlo se ralentizó se hizo más lento la obra y después cuando terminó el 2002 empezó el 2003 levantamos lo que quiero decir es que un gobierno cuando aparecen estas cosas cambia de género y en el medio tiene que gobernar entonces con una oposición que te desestabilice vos tenés que atender una emergencia es una situación muy complicada y que genera debilidades políticas sí a uno a veces le gustaría y a mí también que se fuera más fuerte más decidido en varias cosas totalmente de acuerdo ahora yo estoy sentado acá en mi casa comiendo una granola con fruta y no estoy sentado allá entonces también eso yo la verdad es que en ese sentido pongo distancia de que el análisis acá por ahí es más fácil y estar allá con todo el conocimiento y las cosas que operan o los actores mismos que hay porque son actores que tienen poder y la cuestión mediática que para mí es en este mundo actual es algo central donde te instalan la agenda te instalan una condena te instalan alguien que es inocente a pesar de que hizo cualquier cosa te hace te olvida la agenda que marcan los medios es tremenda y ahí está el offer digamos todo un momento entonces la situación no es fácil creo que se ha manejado bastante bien en este contexto que yo habría hecho otras cosas y con el diario del lunes lo estoy diciendo por lo tanto es más fácil para mí como lo de los dólares lo hubiera hecho en aquel entonces sí, bien ahora hay que gobernar yo creo y en esto me permito ser medianamente optimista que controlada la situación de pandemia controlada la reactivación se va a producir en forma sostenida con lo cual se van a ver resultados también en el corto lapso de crecimiento contra la pandemia ahora estamos en el medio regional con muchos contagios mucha muerte no hay cuarentena acá también seamos sinceros en esto uno casi se da cuenta que no hay cuarentena y no sé si está bien o está mal pero no digamos en el país que tanta cuarentena no hay cuarentena decisiva se hacen actividades hay algunas actividades que están limitadas como las circulaciones durante por el país limitadas no previgan mucho menos limitadas etcétera y algunas actividades después este funcionó vaya a una plaza palermo lo que sea o mismo bares calle entonces hay una situación compleja en cuanto a la pandemia que también este salpica todo lo demás bueno no sé es difícil es una oposición con poder con poder porque más allá de que están en el parlamento están en los medios están en el poder económico etcétera y un gobierno que debe ocuparse de todos los frentes en este contexto no está fácil uno puede criticar y está bien criticar está bien exigir está bien pero salva a distancia los enemigos están enfrente no acá no claro y que lo que puede pasar si este gobierno le va mal es que sigamos nos vaya aún peor Aníbal muchas gracias como siempre bien termino termino con una reflexión nosotros pudimos evitar lo que pasó en Brasil lo que pasó en Ecuador lo que pasó en Paraguay este no nosotros pudimos recuperar dentro del marco democrático no es poco ahora hay que cuidar esto y tratar de ser mejores y marcar también si evidentemente cuando hay posiciones distintas pero la situación no es fácil y nada ese es el contexto que hay que tener en cuenta totalmente Aníbal muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes chao chao chau